Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, mirá, este es un grupo que se formó, nosotros perteneciamos a otro grupo. Decidimos ensamblarnos, como se diría, y formar este dúo, ya que consideramos que nuestras voces estaban acordes como para poder hacer un buen laburo. Así que nos unimos, estuvimos tres meses ensayando, apoyados por nuestra profesora de canto también, que es Silvina Simón. Este, lograr darle otro enfoque a las canciones, armonizarlas, y bueno, acá estamos en la recta final para el día 30, presentarnos en el Teatro del Bicentenario, a las 21 horas, así que, aquí. Bueno, de Oscar conocíamos que en general cantaba, ¿cómo es lo tuyo, Carolina? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, también, en realidad, bueno, tengo otro laburo, pero esto de un hobby pasó a ser un poquito más, y bueno, ya estamos en eso, en tanto. Me contaban ayer en la radio que, bueno, vienen ensayando y vienen mirándose mucho, ¿no?, para ver qué cosas hay que mejorar, que está buenísimo, porque aparte no es que tienen esto todos los días, sino que tienen la posibilidad solamente el sábado de presentarlo y quieren que seguramente esté pulido lo mejor posible. Es que esa es la base, en realidad, para hacer un buen trabajo, y a nosotros esto nos sirve como plataforma, porque en realidad lo que queremos es seguir como dúo, y tenemos algunos proyectos para presentarnos en otros lugares, y así que, bueno, estamos en eso, puliendo cada detalle, como para que, como te comentaba ayer, esto no sea solamente un espectáculo vocal, sino un espectáculo visual, estamos preocupándonos mucho por el tema del escenario, como para que la gente pueda disfrutar de algo visual y algo auditivo, y que todos los sentidos afloren en ese momento por el repertorio que hemos elegido también, que remite a cada una de las personas, le va a remitir a algún recuerdo, porque hay canciones antiguas, canciones viejitas, como decimos, y canciones actuales también. En este caso han hecho una buena producción en redes, fotográfica, creo que es bastante completo el trabajo previo que han realizado, ¿no? Sí, eso se lo debemos a ella. Sí, 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 la verdad que sí, venimos hace bastante tiempo, tratamos de, bueno, de ir contando, de ir mostrando todo lo que vamos haciendo, tanto los ensayos como, bueno, todo lo que tenga que ver, digamos, con lo que vamos a hacer el sábado. ¿Duración del espectáculo? Una hora 15, una hora 20 aproximadamente, incluida una sorpresita que tenemos para el final. Así que bueno. O sea que la gente, además de ver el espectáculo usted, va a tener algo, van a tener algo preparado que va a sorprender. Exactamente, sí, esa es la idea. Para que la gente se vaya, pum, para arriba, digamos. Ayer nos contaban que hay muchas entradas vendidas anticipadas, ¿no? Ya tenemos 100 entradas vendidas. Aproximadamente 100 entradas, sí. Por ahí un poquito más. Bueno, ¿quién quiera comprar alguna otra, o anticipada, o en el lugar? ¿Qué costo va a tener? ¿En qué horario? El costo es de 3.000 pesos anticipadas. Las pueden adquirir a través de las redes sociales o por nuestros WhatsApp, que están también subidos a las redes. En Puerta va a salir 4.000. Y tenemos la promo de 2x1, que es para jubilados y para municipales. Es decir, 2x4.000. 2x4.000. Exactamente. Bueno, no, nada, quería simplemente agradecer a la Secretaría de Cultura, que en realidad sin ellos nosotros no podríamos haber llegado a lograr lo que estamos logrando, porque nos han ayudado muchísimo, tanto Fabián Fernández como Federico Escher. Nos han ayudado un montón con cosas que por ahí, que necesitan, que es lo que les hace falta. Y bueno, gracias a la gestión de ellos, que por suerte se está activando mucho el Teatro del Bicentenario con diferentes propuestas, si nosotros nos sumamos a la propuesta de diferentes espectáculos que ellos están haciendo.